Una campaña incluyente, una campaña a pie tierra, una campaña visitando cada uno de los hogares del municipio de Cuerámaro, tanto en la cabecera municipal como en las diversas comunidades que conforman este hermoso municipio de Cuerámaro, Guanajuato. Con Moy, con Moy, sí voy. Moy Cortés, candidato a presidente municipal. Cuerámaro, Guanajuato.